Era ya tarde en la fría noche de la gran ciudad Volví a casa cuando de pronto vino de un mar No lo dejé, hacía frío en el entres Pareció como si de repente fuera otro país Aquella gente, aquella música nueva para mí Un hombre viejo se me acercó y así me habló Ven a mi flor, domina el hielo de mi tierra Natal, el vino roto que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a mi flor, domina el hielo y te voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar Con el momento donde volver Ellos me hablaron del día en que tuvieron que partir De cómo padres, hermanos y novios quedaron allí Y allí quedó de todos ellos el corazón Quizás un día en el cielo y la fortuna sonreír Y pronto nadie recordará Y pronto nadie recordará Que subo aquí Y volverá al pueblo blanco Ven a mi flor, domina el hielo de mi tierra Natal, el vino roto que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a mi flor, domina el hielo y te voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar Viejas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver a lograr Ven a mi flor, domina el hielo y te voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver a lograr